Se vino la gran final del Baby Fútbol Femenino en su décimo tercera edición. El tercer puesto será entre Dos Quebradas, Rizaralda e Inder Apartado a las 9 de la mañana. Y por la tarde a la 1 y 40, Funza y Barrio Rincón Girón disputarán el título de este festival de festivales. En tanto, en la trigésimo octava edición del Baby Fútbol Masculino, el tercer puesto se disputará a partir de las 10 y 25 de la mañana y en la tarde a las 3 y 30, la gran final para conocer al nuevo campeón todos los partidos a través de Telemedellín Sports. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!